Música 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 suena ese es Pedro ese es el amor ese es Pedro y y y y ¡Gracias! 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 ¡Guacuña! ¡Gracias! y y y y y y ¡Saltado de Santiago! ¡Saltado de Santiago! ¡Salud, salud! ¡Un abrazo! ¡Mente, Rubio! ¡Estoy grabando! ¡Aquí el gente te quiere tener la hueita! ¡Bailo! 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 ¡Vamos a llevar la baila! ¡Oye! ¡Allí están todas las gentes! ¡En Antiguara! ¡Todo es distinto! ¡Estamos! ¡Oye! ¡Churales! ¡Todo es la gente de Pauca! ¡Maucarailo! ¡Cuanta que toda la gente del bala! ¡Mierda! ¡Mauически, güey! ¡Todo es distinto! ¡S coaches y también muchas! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! con el otro palo si Michelle con el otro palo están ahí en la cueva tienen que verificar si no hay reclamo si no eres hijo no eres nieto no cuesta no cuesta así que yo he desconocido por qué modo paucaray paucado tengo que estar dos años debo estar ahí a pesar nieto a pesar de mi hermano hasta el principio en ese plato Felton siempre mediante ちなみ traje que es bueno las a ah ah ¡Es el tiempo que te sorribe! 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 ¡Es el tiempo que te sorribe!